Nos hablan de en boca. Los bebés colan de cámara fuera. Está por igual suyo, ¿eh, hombre? Pero... en mañana me invitan a ese. Tranquilo. Es ya se cargue. Oriabase, necesito que vaya a relevarle al señor Aníbal González en el hospital regional. ¿Qué pasa, hombre? ¿Y hoy es mi primer día? ¡Ja, ja, ja! ¡Pesante oído, vea! ¡Ve acá! ¡Tú ven ya acostumbrata! ¿Qué pasó contigo? Nada, ¿estás trabajando? ¿No era que estabas solo? Solo estoy. Dejá de mentir, tío, porque recién vi que pasó alguien detrás tuyo. Klein en mi mal, gracias. colleague, bu allemandos impresionante como esto lo sabe. ¿Qué pasa? Ya, gracias. ¿Ed Magazine Tej ratedo tan solo? Uy, tú te zarabas estnistiria hoy. Deja, suyo�, acara mental ante nosotros no c sino no c ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.